El viento no nos ayudó, en un minuto se prendió todo y bueno, estamos acá reunidos con la gente, que lo den una explicación porque la verdad que hemos perdido todo, pérdidas totales y queremos que lo den una respuesta. Una respuesta, mira, vamos a pasar Tano con justamente nuestro camarógrafo, con Juliana, porque Juliana han tenido que pasar la noche aquí en esta cama, o sea, no tenían más que esto. No teníamos más que esto, esto fueron donaciones que llegaron y así como llegaron pudimos quedarnos acá a cuidarlo, que poco que lo has quedado porque... Hicieron una carpa arriba de techo. Sí, tuvimos que poner... Para evitar el frío. Sí, sí, sí. Y de allí, mira, te voy a seguir mostrando Tano, vamos a seguir recorriendo la casa para que vean ustedes cómo ha quedado pasar por la carpa, sí, ahí vamos a dejar pasar a nuestro camarógrafo. ¿Esto es lo poco que quedó? O sea, nada, directamente, porque las paredes, el techo acá se desboronó totalmente. Sí, son pérdidas totales, en la cual, bueno, nos duelen el alma porque gente trabajadora. ¿Cuántos años acá viviendo en esta casa? 14, 15 años. Sí. ¿Y con quién vivías aquí adentro? Y está mi mamá, mi papá y el nene mío. Sí, sí. Nos decías, las llamas llegaban, pasaban los cables, entonces no podían hacer nada y la gente, digamos, corría desesperada, ¿no? Hasta donde llegaban las llamas. Claro, ahí estaba el tanque, ¿no? Sí. La gente corría desesperada, la gente, porque no sabían qué hacer, incluso atropellaron a un vecino, nos contabas fuera de cámara. Sí, sí, sí. Muchos accidentes, gracias a Dios, niños, más que intoxicación, no hubo otro... Otro hecho. ¿Tuvieron que ir al hospital? ¿Muchas personas que estaban intoxicadas? Sí, muchos al hospital. Tenemos una vecina embarazada con una hematoma, un vecino llevado por delante, también con puntos. Me decía tu marido, estábamos juntando la mesa, las sillas, todo era nuevo, todo esto que vemos en imágenes era nuevo. Sí, sí, sí. Las bicicletas, mira Tano cómo han quedado las bicicletas. No, realmente han perdido todo, es lo que me decían recién, necesitamos ayuda porque no nos ha quedado nada. Por allá al fondo está tirada la heladera también, quedó en ese lugar. Sí, es increíble y pedimos todo tipo de colaboración, no solo para mí, sino para toda la gente que hemos sido afectada. ¿Qué necesitan ahora, urgente? Lo que es ropa, ¿tienen o no? ¿Necesitan también eso? Y de todo un poco, ya sea ropa, alimentos, agua, porque muy poca agua y bueno, más para los niños.